Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal de Agentes Club. Por eso aquí estamos con un capítulo más de Cotor o Caballeros de Antigua República. Y bueno, aquí estamos. Hora de vengarnos. Tengo que tener cuidado con el ruide, porque si no me equivoco es un ruide bastante chungo. Vamos a ver. Hello. Vale, nada. Vamos por aquí. Hello. Nada. Vale. Por aquí todo el resto. ¿Qué? Hello. Vale. Bueno, vamos por aquí. Vale, ahí veo un soldado. Vamos por allá. Sí, sí, sí. A ver si lo puedo pillar por la espalda. No, me ha visto. Era a mí. Pues toma, guapo. Ahí va. Es el centro y más. Fuera, fuera, fuera. Venga, va. ¡Yepale! Fuera. Venga, vamos a ver. Bastila, cura. ¡Cúrate! Aquí. Niña, ¡cúrate, por favor! No, Bastila, pase de curarse. Claro que sí. Venga. Porque yo lo... Por aquí nada. Vale, este tengo un regalito. ¿Puede quién es? Bien. Esto... Bueno. Algo, sorgo. Aquí y aquí. Vale. Vale, cogemos eso y cogemos esto. Tengo miedo del ruido gigantón que ativamos. ¿Qué bueno? El tío este de aquí... No, no dejó nada. Quiero recordar que era por aquí. O esta está cerrada y tengo que buscar otra puerta. No me acuerdo muy bien ahora mismo. Vale, la puerta abierta y yo tengo un tío ahí. Va encapuchado. O sea, un Jedi. Vale. Piasma. Se moverá. Adhesiva. Sónica. Veneno. Vamos a hacer esta. Y después esta. Se ha movido. Se ha movido. Asqueroso. Asqueroso. Bueno, pues ha muerto. Seguro que me es por aquí. Míralo. Dos ahí. Hola, amigo. ¿Qué tal estás? ¿Estás bien? ¿Sí? Vamos a ir aquí conmigo. No sé por qué bastida, no sé su poder de la fuerza. Esta niña es tonta. Niña, eres tonta, ¿eh? Sí, sí. Venga. Venga. Tú cura. Cura un poquito más. Vale. Que carse apañe en la vida solo. Mira, aquí tengo otro. Hola, amigo. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Bastila. Ayuda. 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 No. Aquí me lo paso yo volando. Bueno, muerto. Ah, vamos a ver. Cógete. Bueno. Aquí nada más que eso. Y aquí más tonterías. Bueno. Taquilla. Más puntas informáticas. Y aquí más piezas. Dame algo. Eso no. Algo mejor. Vaya. Me acabo de comer una bomba. Creo que esa puerta está cerrada. Y tengo que ir por algún lado de aquí. Si no recuerdo mal. Por aquí. Sí. Pero antes de ir por ahí. Otra bomba que me como. Porque yo lo. Pero bueno. Bueno. Antídoto. Por favor. Que aquí empare. Que empare esa alarma. Me está poniendo loco. Me está poniendo loco. Vale. Muchos estimulantes. Me está poniendo loco esa alarma. Que alguien la pare, por favor. Tengo miedo del droide. Sí. Lo he activado. Pero no sé si yo tenía que haberlo activado. Creo que tengo todo limpio. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Chicos. Venid para acá. Venid para acá. Ay, que está aquí. Espérate. Voy a hacer una cosa. Vamos a por él. Sí. ¿Por qué no? Lo matamos y así ya... experiencia. Pero si me matan, está aquí guardado. Y no tengo que repetirlo todo. ¡Venga! ¡A por él! Se acaba de pirar. ¡Se ha pirado! ¡Tu hijo del mal! ¿Dónde estás ido? ¿Hola? Ah, vale, vale, vale. Ahí al fondo, ahí al fondo. Vale, a ver. Ceregar no. Térmica tampoco. Sónica. ¡Eh! ¡Quillo! Miércoles. ¿Se va el tío ahí saltando tan feliz de la vida? ¡Míralo! Venga, te lanzo una Sónica. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene con sus lanzallamas? ¿Pero por qué sois tan tontos? ¿En serio? Una Sónica. Una no sé qué. ¡Hala! ¡Hala! Un poquito de rayito, de curación. ¡Hala! ¿Cómo te gustó eso? Eh, puede ser que tiene un fondo inmune. ¿Inmune a qué? ¡Se ponía inmune! Bueno, porque está muerto. Cuatro centros de experiencia. ¡Eh! Yo vengo por ahí. Tenía que haberlo activado antes y este tío se hubiese cargado a los soldados y a todo. Y abriendo las puertas, pues bueno, el tío este ve a esta gente, se los carga. ¡Neeh! Pues que yo no tengo todo. Esto está abierto. Me acabo de comer 52 de daño. Porque yo lo. Mira, ¿esto no lo está registrado por mí? ¿Y por qué está abierto? Si yo no abrí las puertas. Ah, yo que sé. Pesada. Combate. Más esto. Vale, aquí. No, quiero ver si aquí. A ver. Aquí nada. Estos cilindros, sí. Aquí hay ganadas. Térmico. Térmico. Bueno, voy a coger un montón de ganadas. Por lo que veo. Sónicas. Y esa de allá. Vale. Pues sí, me hace falta esto. Dámelo. Dámelo. Y aquí tengo más puntitas. Vale. Otro 52 de daño. Sí, yo solo me mato. Yo solo me mato. Porque estoy ciego y no veo las bombas. No yo a mi personaje. Ven a vestirla, guapa. Te toca a ti. Porque madre megua. Mare megua. Mare megua. Mare megua. Venga, vamos. Cabeza de cholito. Esta parte de los dos son los sierves. Creo que esta puerta ahora mismo no se puede abrir. Está chapada. Ahora chapan. Cerrado. Vale. Y el único sitio que tengo que ir. Es por aquí. Bueno. Divertido. Y me hace falta el trajecito para ir con... Por aquí. Si no recuerdo mal. Vale, vamos a ver. Por fin. Por fin. La alarma... Se apagó. Cesó. Un ruido insoportable. Y asqueroso. Vale. A ver. Contenedor 1. En contenedor. Olí. Encontramos ganada. Ay. En el segundo contenedor. Encontramos más. Bueno. Vueltequines. No está mal. Y aquí encontramos... Más ganadas. Y... Vueltequines. De acuerdo. Y ahora por aquí. Menos mal que tengo el traje. Menos mal. Pero si tengo uno solo. Si he cogido uno. ¿Por qué me das... Tres? ¿Juego? ¿Eh? ¿Juego? Bueno. Aquí. Vamos aquí. En plan... La 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 la. Mira. Que espacio más bonito. Que bonito todo. Mira. Hola nave. Hola. Estoy aquí. En plan mantenimiento. ¿Eh? Estoy de mantenimiento. Tú no te preocupes por nada. Me han dicho que aquí hay una pequeña fuga. Y vengo por aquí a repararla. Tranquilo. Tú no informes a nadie. Piloto de la nave. Sí. Esto es muy fácil. Ya veis. Hemos conseguido el traje. Venimos por aquí. Y ya está. Nadie nos ataca. Nadie nos dispara. Nadie nos hace nada. Y ya está. Bueno. Esta parte ya... Terminada. Finiquitada. Y... Esto es un fallo de la seguridad. Esto es un fallo de seguridad que tiene esta gente. Porque mira que fácil ha sido que yo he entrado como petro por mi casa. Y ya está. Cámara exterior. Puerta estanda por aquí. Vale. ¿Qué atal estáis? ¿Habéis fallado mi sabre láser? ¿Dónde...? Me la ha quitado. Juego malvado. Malvado juego que me ha quitado mi sabre láser. Dios mío. Bueno. Pues vamos a ver. Car. ¿Qué pistola lleva? Para que no me acuerdo. Creo que era la... Esto era una. Y la otra creo que era la mandoriana. Bastila guapa. Tú sabes el láser. El amarillo. Bueno. Hace un buen día para jugar. Y para morir. ¡Vamos! ¡No! Sí. Que no. Que no te pongas junto, tío. Que vas a morir. De esta poca experiencia... Que sois de risa. Vale. Bastila ya ha subido de mi Ben. Bueno. ¿Quieres morir de ella, tío? Venga, va. Fuera. A ver, deja. Bastila, por favor. Guapa, guapa. Ya no puedo pasar. Vale. Taquilla grande. Ganadas. Botiquines. Vale. Otra. Más de lo mismo. De aquí. Más de lo mismo. Vale, a ver. Tengo que recordar que era por ahí, directamente. Sé que había una sala donde había más guardias, podía matarlos y demás. Hacemos esto. O sea, que no sé si es por aquí o es por allá. Lo mismo. Un guardadito. Porque no quiero repetir todo. Y porque no sé ahora mismo si hay un auto guardado o no. O sea, guardo y ya está. Dos ganaditas. ¿Qué puedo hacer? Vamos a ver. Bastila. Curra al tonto de mi personaje. Venga, va. Ahora te subo del nivel. Vamos a ver. Sabiduría es lo de eso. Voy a seguir dándole aquí. Para que lleve mejor los abgues láser. Aunque tenía que darle también vida. Vamos a ver. Dos puntitos. Lo voy a dar. Ya, de momento voy a dejarlo. Ah, no puedo dejarlo ya en 20. Lo dejo en 20. Dos. Dos. Dos puntos. Bueno, pues le pongo eso. Y aquí, vamos a ver. Mira, el tornadito este dichoso. Y cerrar. Bueno, vamos para allá. Vale, aquí tengo un camarote. Otra puerta estándar. No sé si es por aquí. Ya veis que el mapa no ayuda mucho. ¿Qué dice aquí? A la sala del mando. No, no, no. Quiero, de momento, esperar toda esta zona. Si voy por aquí, llegaré a un sitio que no quiero ir. Me imagino que es por ahí. Vamos por aquí. Cerrado. ¡Hijo de footing! ¿Por qué me cerréis las puertas? Bueno, es por aquí. Es por aquí, si o sí. Hijo de normal. Me han cerrado las puertas. Mmmmm. Me vuelo que me voy en una trampa. Uy. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Listo para jugar? Sí, creo que sí. Me vale. Muy benedores. Muy benedores. Me asumimos que tuviste algún papel en esto. Me aprendiste las lecciones bien de mí. Lo único que te enseñó me fue la muerte y la muerte. No seas un fool. Yo te daré a ti y tus compañeros una oportunidad de surrender. Una oportunidad de vivir. Darth Malak mismo está en camino. Él va a llegar cualquier momento. Él dice la verdad, Garth. Puedo sentir la presencia del rey Dark Lord. Malak te destruirá, pero si le pones tus armas ahora, me pediré a mi maestro de ser mercador. He visto suficiente de la presencia de los Sith. Siempre le gustaste hacer cosas de la forma difícil. El rey Malak hubiera preferido presionarios vivos, pero los perros tendríamos que hacer. Vamos a poner esto para moi. Y viniendo así. ¡Légale a este, tío! Ven, retirada. Me están reventando porque el personaje es idiotis. Vamos a ver, vamos a darle esto. ¡Venga, pa! Fuera. ¡Eba! ¡Qué malo está, tonto! Ya podéis, con un tonto. ¿Ahora me dejéis, tonto? ¡Eh, ah, ah! ¡Aaah! ¡Tonto! Bueno, los dos del está muertos. ¡Ah, por lo delante! ¡Ya estáis muertos! ¡Ven aquí! ¡Señor! ¡Uh! ¡There! ¡Que raste! ¡Señor! ¡Señor, está muerto! ¡Señor, está muerto! ¡Y muy, muy, muy muerto! ¡Ah! ¿Cómo te gustó eso? ¿Por qué han parado los personajes? ¡Karth! ¡Karth! ¡El Admiral! ¡Está vivo! ¡Es hora de terminar esto! ¡Malak! Tío, haz lo que tengas que hacer. ¡Toma de tu tiempo! ¡Karth! ¡Hazle pagar por lo que te ha hecho! ¡Soy malo! Hay que reconocer que soy malo. O sea, que hay que decirle esto. Y creo que la opción que le dijeron, así que... ...que fui bueno, creo que fue la misma. ¡Mátalo! ¡No, Karth! ¡No como esto! ¡No dices en el miedo! ¿No entiendes lo que ha hecho este hombre en mi vida? ¿Sabes el dolor que me ha traído? El matrimonio no va a reducir el dolor, Karth. ¡No become lo que despides! ¡Karth! Debe decirte... Debe decirte algo. ¡Ven cerca! ¡Ven cerca! No lo sabías, ¿verdad? ¿En serio? ¿Recuerdas mis palabras muertes? ¿Recuerdas cuando... ...que cuando miras a esas que pensabas que eran mis amigos? ¡Aaah! No puede ser verdad, ¿entend? No, no, poca, ¡eh! ¡Sol! ¡Sol! ¿Qué te he dicho, colega? Basile, es verdad, ¿no es? Y tú lo sabías, tú y todo el consuelo Jedi lo sabías todo el tiempo Karth, no es lo que crees No tuvimos otra opción, por favor No entiendes Así que me entiendes No estoy aquí, Karth Por favor, no hay tiempo Malak está llegando, este no es el lugar Por favor, Karth Te pregunto de confiarme por un poco más tiempo A ver, tienes razón, Karth No es en el momento Tenemos que pedirle a nosotros aquí Porque viene el malo maloso Ok, confiaré a ti, Basile Pero pronto como estemos en este barco Espero algunas respuestas Por supuesto, Karth A pronto como llegamos al Ebonhawk Voy a explicar todo A los dos de ustedes, lo prometo Y no podemos usar esta nave Para disparar a Malak Ya me ha venido un tonto 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 Vete por ahí, tonto Es que ese es tonto Vamos, chicos, vámonos Vámonos, que aquí vienen los tontos Y los tontos Que tienen ganas de morirse Vámonos de aquí Voy a cuidarme con esto Y con esto Que vienen aquí los tontos Y nos matan Bueno, o se quieren morir ellos Aquí no viene nada, ¿no? Cerrado Cerrado Pues me toca ir por aquí ¿Verdad? Ya no me acuerdo Vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí No hay ningún botón allá Que pueda abrir la puerta esta, Dini Y así atajar No tiene que hacer esto Ahora me encuentro aquí a Malak No, ¿verdad? No Si os digo, la verdad Yo no me acuerdo ya Pero eso sí que puede haber Una cinemática Viendo cómo llega su nave Como pasó con En el Cotor 2 Cuando seguimos por el espacio Vemos cómo viene La nave donde está Sion Una cinemática Eso sí que pasó en el Cotor 2 Luego nos tenemos que meter Eso y aquello Y bueno Diversión para los niños Venga, colega Que tú puedes Venga Madre mía Que me cuesta moverme el culo Venga, muy bien Alá, vámonos Ay, no El ruido Ay, el ruido El ruido es que no son Es que no pasé Vale, tenemos que ir hacia el puente El puente donde era Hacia el hangar ¿Era por aquí? No me acuerdo No me acuerdo ¡Eh! Que ya me has visto, ¿no? Ya quieres aquí pelea Otra vez Otra vez Nunca me acuerdo Que cuando salgo fuera No sé por qué Me quita los abres Me quita las armas Joder, Putin Vamos a ver Y acá no le quita nada Te amo, juego Te amo Sí Ay, era una chica La he matado Y tú también vas a caer Esto era una chica Eres tonta ¿Para qué me atacas? Eh, vale La salida Vamos a ver en el mapa ¿Aquí? Al almacén del puerto Sí, hay que ir por ahí O sea, que tengo que ir para acá A la derecha Y por arriba Al puente No, o yo vengo de aquí No, yo vengo de aquí Lo suyo sería venir aquí Al ascensor este Para bajar hacia abajo No, al muelle Al muelle, al muelle Coger el ascensor y ir al muelle Es por aquí Qué susto me va a pegar No No Si tiene que venir aquí Un ganadero Un tío con ganadas Ah, señor De las ganadas Vamos ¿Cómo te gustó eso? Sí, has muerto, tío Lo siento Yo no quería Pero me has obligado Qué mala suerte Qué mal rollo Otro tío tonto De las ganadas Y hay poco duras Igual que a tu amigo Vamos a ver Más ganadas Y más ganadas Bueno Aquí me estoy forrando De ganadas Vale, por abajo Aquí me estoy ganado Ganando Aquí me estoy forrando No sé ni a ver Vámonos Al hangar Eso es donde tenemos que ir Querido, tienes que llegar al puente Abrirla por otra forma De acompañamiento Antes de bajar Pues por el puente Si yo estoy en un puente Ay, Dios mío Que tanta prisa Me has olvidado eso Tanta prisa Me has olvidado Me cago en todo lo que se menea Eh Me has olvidado Abrir eso Vamos a ver una cosa Vamos a ver aquí Comandos Ganar esquema del área Abrir espárragos Y esta A ver Toda esta parte Yo la tengo O sea Tengo que ir al puente Otra vez Para allá Me he se ha olvidado Ay, que me he se ha olvidado Abrir las puertas Me cago en el leñi Sí Memoria de pez Uy va Hola señor Espérese Que quiero darle un amor Quiero darle Amor del bueno Rico Cariñoso Y todo lo que digas poco Entra por aquí, ¿verdad? Chicos Por favor Venga Yo en mi dichosa cabeza Mi dichosa cabeza Bueno Pues por aquí otra vez Dar otra vez La vuelta para allá Ay, la madre que va Bueno Venga Copón Todo por Ser despistado Me cago y siento Venga Puente Imagino que después Poder pasar por la puerta Que está cerrada Y evitar ya Dar las vueltas por aquí Pero me caches en todo Me se ha ido de la cabeza Ay, carallo No Haciendo esto Malak me pilla 50 veces Sí Le da tiempo a pillarme A decir Venga, va Espera Te he pillado, ¿vale? Me voy Te dejo que te Que hagas lo que tengas que hacer ¿Vale? Y luego me pilla otra vez Es que le da tiempo a pillarme 50.000 veces Por este fallo Menos mal que el juego no avanza Hasta que tú no hagas ciertas cosas Si no Si esto fuera una cuenta atrás Ya me hubiera pillado Claro que sí Claro que sí, guapi Ay, Dios mío La cabeza Porque la tengo pegada Si no Lo hubiera perdido ya Sí Porque está pegada al cuerpo Si no En algún lado Hubiese perdido ya la cabeza yo Mira, aquí tengo esto Que te dice Ven aquí No me ignores Dios mío Hazme caso Ay Colarse en el sistema Y programación Nuevo destino Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy ¿De acaso? ¿Cómo que? No ¿Por qué no me dejas? Mmm Claro Si tuviera buena habilidad informática Esto lo podía hacer Sí ¿Cuánta informática tengo? Eh... Porrería, ¿verdad? No, esto no ¿Y de aquí? ¡Uy, son los gobernadores! Cero Tengo un bono de más seis No sé por qué, pero... Cero A lo mejor con diez O algo más de diez A ver, ¿tengo algo para subir esto a diez? Ya me he seguido esto otra vez a subir espárragos Eh... vale Vale Carl Tú también, guapo Venga Tenías este Y tenías el mandoriano Mira, este es mejor Y ya que estoy Voy a ver el mandoriano Sí, mejor Eh... vale Tengo alguna tontería Que me sube informática Fuerza Esto no me interesa Destreza tampoco O sea, que aquí No Aquí Ordenadores más cuatro Vale Demoliciones Conciencia Seguridad No Creo que es lo mismo que tengo Sí, la misma Y aquí En refrescos Esto Aquello Fuerza Campo de seguilo ¡Aaah! Si tuviera esto A lo mejor aquí Podría Con alguna tontería de estas No, tampoco En fin No puedo Aunque Espere tres segundos Eh... Carti No, aquí no puedo mirarlo Esto Reflejos Demoliciones No Bastila Este es de Fuerza Y esto es de No afectar a la mente Pues nada Mi gozo en un pozo Claro Bueno Pues vale Vámonos A ver si por lo menos me da tiempo para pirarme Y... Y ya está Técnicamente esa puerta ahora ya creo que puedo abrirla Ay, menos mal que esto no tiene un cronómetro que digas Eh... Cuenta atrás Tiene cinco minutos Porque la he... La he liado La he liado Ahí va Hola amigo ¿Qué tal estás? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? Lo estoy viendo Míralo Te he dicho si quieres jugar No que me lances ganadas Venga, 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 venga Otro fuera Venga, va Siguiente, por favor Que tenga el sabre calientito Tenga el sabre calientito Más de lo normal Y quiere jugar Quiere jugar mi sabre Sí Suena mal en la palabra esa Pero bueno Hangar Bueno En fin, vámonos de aquí ya Ascensor Es Kanderos Hemos cuidado de los guardias Estamos dentro del Ebon Hawk Y todos los sistemas van a ir Cuando ustedes nos acompañan Podemos salir de aquí Muy bien Todo listo para irnos Puertas a andar Esto Yo no la he abierto No me ha dado tiempo Ni abrirla ¿Qué tal estáis, chicos? ¿Estáis bien? Tienes un poquito de amor Venga, chicos ¿Qué tal estáis? Estáis muy bien Estáis genial Así, seguid así Esto me recuerda A los A las tropas Impediales de Darth Vader En serio Madre mera Madre mera Sí Pues creo que lo voy a dejar por aquí Más que nada Porque creo que lo voy a dejar por aquí Tengo un enfrentamiento de Malak El primer enfrentamiento Donde Donde Pasa algo Luego cinemática Luego Y todo eso Creo que va a ser mejor dejarlo ya Y no continuar hacia adelante Hola, amigos ¿Cómo estáis? Son tres jedis malotes Pero bueno Yo soy más malote que ellos ¿Verdad? Yo soy más malote que vosotros ¡Hala! Los tres muertos Que hala que sí Porque yo soy más malote En fin Recogemos todo esto Y lo dejamos para el siguiente capítulo Vale Por aquí ya ni nada más Esto no me deja tener un regalito Tengo aquí dos taquillas No, tres Vale Botequines Más cositas No, esto no El otro Per favore Y más ganadas Y más cositas de estas Vale Pues bueno Por aquí los dejo El siguiente capítulo continuamos Y ya veremos lo que pasa Si os ha gustado el capítulo Ya sabéis de darle un like Suscribiros y comentar Y nada más que deciros Que un saludo son buenos Ser felices Y ¡Adiós!